7 Millonarios que Nacieron en la Pobreza Parte 2 Continuando con nuestro primer video, te hemos dejado la segunda parte de esta historia. Meritocracia, mito o realidad. Pondremos a prueba esta definición. Cuando hablamos de los hombres más ricos del mundo, pensamos que vienen de familias extraordinariamente millonarias. Ya que es casi imposible que una sola persona con poca ayuda pueda crear miles de millones en pocos años. Aquí te dejamos el resto de ejemplos de millonarios que nacieron en la pobreza y crearon fortunas de miles de millones de dólares. Número 4 Amancio Ortega Fundador del grupo de Zara y grupo Inditex Fortuna 85 mil millones de dólares En su momento tuvo una fortuna que superó los 90 mil millones de dólares, posicionándolo como el hombre más rico del mundo por allá del 2013. Este multimillonario español es el padre del imperio Inditex. El textil más grande del mundo entero y una de las principales compañías de toda Europa. Lo que la mayoría de la gente desconoce es que antes de convertirse en el magnate textil que todos conocemos, sufrió inmensas penurias a lo largo de su vida, sobre todo en su niñez. Nació en 1936 en Buzdongo, España, en un hogar humilde. Su padre era ferroviario y su madre ama de casa. A los 14 años de edad, acompañó a su madre a la bodega porque se había acabado los víveres. Recurren al fiado. El bodeguero se lo negó porque tenía dos pagos pendientes. Ese incidente hizo al pequeño Amancio jurarse a sí mismo que iba a trabajar y a luchar para que nunca más faltara el pan en la casa. Con esa corta edad, abandonó sus estudios y encontró un trabajo como mensajero en una camisería llamada Gala. Y a los 17 años, ya con conocimientos adquiridos en la rama de la moda, entró como vendedor en una tienda muy reconocida y prestigiosa en la región en la mercería Maja. A los 27 años, con su familia, tiene su primer emprendimiento, Confecciones Goa, que se encarga de confeccionar ropa para todos los negocios de la región. Luego, al ver el potencial de sus confecciones, toma su más grande apuesta. Deciden ir directamente al consumidor, abriendo las tiendas Zara. Su secreto para el éxito, ofrecer stock único e irrepetible. Lo que hacía que las personas supieran que si no compraban esa hermosa chaqueta ahora, jamás la verían colgada en una tienda Zara. De ahí crea el consorcio Inditex, que agrupa una serie de almacenes para abordar a todos los nichos de la moda, convirtiéndolo en el hombre más rico del mundo por allá del año 2013. Número 5. Steve Jobs. Este personaje no necesita presentación. Es la mente brillante detrás de Apple. Una de las marcas más valiosas del mundo. Fortuna antes de morir. 45 mil millones de dólares. Fue hijo de dos estudiantes que decidieron darlo en adopción. Más tarde sus identidades serían reveladas. Creció en una familia donde Steve nunca sintió que encajó del todo. Esta es quizás una de las historias más inspiradoras de la historia. Steve llevó la industria informática a niveles nunca imaginados. Catalogado como el emprendedor más revolucionario de las últimas cuatro décadas. Como ya lo mencionamos, fue rechazado desde su concepción y fue dado en adopción porque sus padres no lo podía mantener. Pero desde muy niño, le llamó la atención la electrónica. Se había unido a un club para niños de Hewlett-Packard, que le enseñaban los primeros avances en tecnología. Ingresa a la Universidad de Oregón. A seis meses la abandona porque sus padres no pueden costear sus estudios. Sin embargo, se mantiene ahí por 18 meses más, durmiendo en el suelo de las habitaciones de sus compañeros. Consume drogas. Entra como oyente a las clases que solo le interesa para poder comer. Vende botellas y latas de Coca-Cola. Camina 11 kilómetros para ir a comer todos los domingos en un templo de Herr Krishna. Comienza a trabajar en la compañía de videojuegos Atari como programador donde conoce a su amigo, socio y complemento, Steve Wozniak. Donde vende sus más preciados tesoros. La furgoneta Volkswagen de Steve y la famosa calculadora científica de Wozniak. Para crear el monstruo de la informática Apple Computer. Revolucionando así la forma que vemos al mundo. La Apple Computer fue la compañía de mayor valoración mundial en el 2011. Y Steve Jobs era considerado el hombre más poderoso del planeta en el 2009. Número 6. Jackman. Fundador de la plataforma de comercio electrónico Alibaba. Fortuna. 40 mil millones de dólares. Esta historia es un vivo ejemplo de perseverancia y capacidad para sobreponerse a los reveses de la vida. Es del creador del marketplace más famoso de China y uno de los más grandes del mundo. Son los mundialmente conocidos Alibaba y AliExpress. Este exitoso empresario nace en un hogar muy humilde en el año 1964 en una zona prácticamente aislada del mundo. En el poblado Hangzhou, China, con múltiples necesidades que le tocó sortear desde niño. Vio en el idioma inglés la única manera de cambiar su realidad. Con tan solo 12 años y durante 8 años. Se trasladaba en bicicleta una hora de camino hasta el Hotel Internacional de la ciudad. Donde se anotó como voluntariado, como guía turístico y así ir aprendiendo inglés sobre la marcha. Viviendo de las propinas de los turistas para poder llevar algo de comer para la casa. Fue rechazado dos veces en su examen de ingreso en la universidad. Quejarse y darse por vencido no entraba en su filosofía de vida. Aplicó por tercera vez donde se graduó en licenciatura en letras de inglés. Su sueño, aunque no lo creas, era trabajar en un McDonald's. Pero fue rechazado más de 30 veces. Hasta como policía fue rechazado. Debido a su baja estatura y bajo peso. En una ocasión aplicó para un trabajo en la franquicia KFC. Y de 24 personas que asistieron para el empleo. El único que rechazaron fue a él. Y como si fuera poco, fue rechazado por la Universidad de Harvard 10 veces. Parecía que su vida estaba destinada para ser rechazado. Pero al frente, tenía al hombre más obstinado y terco que tenía, China. Comenzó a dar clases de inglés en la Universidad Hanzhou por tan solo 13 dólares al mes. Era muy poco. Tenía que buscar otros ingresos. Se le ocurrió en abrir una agencia de traducción. Y uno de sus clientes le propuso que lo acompañara a un viaje de negocio a los Estados Unidos. Sin imaginar siquiera que ese viaje le iba a cambiar la vida de una vez y para siempre. Fue cuando vio el internet. La red quedó maravillado con esa tecnología. No lo podía creer que con solo un clic conseguía buscar lo que quisiera de una manera instantánea. Se dio cuenta que China no aparecía en la red. Regresó a China con esa obsesión de cambiar eso. Creó la primera página de internet en China. Y luego crea la icónica empresa Alibaba. Con el fin de conectar a compradores internacionales con los fabricantes chinos. Este pequeño hombre de estatura es el hombre más rico de China. Y Alibaba tiene una valoración de 480 mil millones de dólares. Y una fortuna personal de más de 40 mil millones de dólares. Número 7 Do Wong Chang Fundador de las tiendas Forever 21 Fortuna, 3 mil millones de dólares Esta historia es el máximo reflejo del sueño americano. Esta es una de las historias que te daría unas ganas incontrolables de arrojar la ley ante emigración contra el muro de Donald Trump. Estos emigrantes provenientes de Corea del Sur, en el año 1981, El señor Do Wong Chang, junto a su esposa Jin Sok, arriban en Los Ángeles, California. Se encuentran con el primer obstáculo. No sabe hablar inglés. Inmediatamente se ponen a buscar trabajo en una cafetería, lavando platos por 3 dólares la hora. Muy poco para sobrevivir en Estados Unidos. Consigue un segundo empleo en una gasolinera. Aún no le es suficiente para ahorrar. Consigue su tercer empleo limpiando unas oficinas por la noche. Su jornada laboral eran de 19 horas diarias. Una completa locura. Cuando trabajaba en la gasolinera, se daba cuenta que las personas que manejaban los autos más lujosos eran los que tenían que ver con la moda. Decidió que eso era lo que quería hacer de ahora en adelante. Buscó un trabajo en un almacén de moda. Aprendió todo lo referente al mundo textil. Trabajaba sin descanso. Pudo ahorrar junto a su esposa 11 mil dólares para adquirir su primera tienda llamada. Forever 21. Este emigrante surcoreano llegó a tener 800 tiendas esparcidas en todo el mundo, en más de 50 países. Tiene una fortuna personal de 4 mil 500 millones de dólares. No sabemos con certeza que si trabajamos o estudiamos nos va a sacar adelante. No es garantía de nada. Lo que sí sabemos es que si no lo hacemos, irremediablemente sí fracasaremos. Pero, ¿cómo lo hicieron? ¿Qué tienen ellos que no tengamos nosotros? De verdad es que si algo común tienen estas personas para vencer la extrema pobreza, y tenemos que decirlo en una sola palabra, esa sería... Determinación. Determinación es similar a poner tu mente en modo supervivencia. Si naufragas en el mar o te pierdes en la selva, solo tienes una opción. Sobrevivir. Aquellos hombres y mujeres que ahora gozan de extraordinarias fortunas, se enfrentaron a situaciones adversas. Es por ello que el emprendimiento es un camino solitario, áspero, rudo, penoso y hasta inhumano. Así que, como dijo Ray Kroc, fundador de McDonald's, si no eres una persona que sea arriesgada, deberías sacar tu trasero del mundo de los negocios. Si estas 7 historias no te motivaron, no sé qué lo hará. Ahora dime, ¿cuál de estas historias te pareció más motivadora o la más fascinante? Cuéntanos. Gracias por suscribirse y activar las notificaciones. Nos vemos en un próximo video. Bueno comunidad emprendedora de Farwell Investor, gracias por llegar al final de este video. Te recordamos que nos puedes contactar en los enlaces que dejamos en la descripción del video. Gracias por ser parte de esta comunidad de emprendedores. Tus comentarios los tomamos mucho en cuenta para poder seguir creando este tipo de contenido. Si quieres sugerir algún tema, coméntalo en este video. Te deseamos la mejor de las suertes en tu proceso de emprendimiento. Gracias por ver el video.